Cuiden sus traseros. Los informes muestran que hay cazadores. Bien. Por ahí. Uno menos. Lo maté. Bien. Uno menos de qué preocuparnos. Un cazador menos de qué preocuparnos. Un rezagado menos de qué preocuparnos. Casi terminamos. Sigan presionando. Bien. Lo tengo. Bien. 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 Me dieron Va a explotar Apúrate, no me quede Me maté Me dieron Me dieron Uno menos No hay que preocuparnos Me dieron Terminé, afuera Me dieron Me dieron ¡Suscríbete! 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 Nadie se recupera de eso. ¡Sagado! ¡Derribado! ¡Miren! ¡Un cazador! ¡Terminé! ¡Fuera! ¡Un uniformado! ¡Ayú! ¡Lo maté! ¡Fuerza! ¡Mira! ¡Un cazador! ¡Sagado! ¡Sagado! ¡Suscríbete! Derribe a uno Un rezagado menos de que preocuparnos Bomba lista, atentos Bomba lista, atentos Objetivo derribado Buen trabajo, están liquidados Regresemos a la base